Con el auspicio de nuevo Wi-Fi Mesh BTR, muévete sin preocupaciones. IST, tu mutualidad. Terminal Portuario Valparaíso, un gran puerto para una gran ciudad. Pullman Bus Costa Central, te lleva a tu destino. Presentamos, Quinta Visión Noticias. Hay quienes creen que las empresas no tienen rostros, que los resultados los dan los números y que la felicidad es un souvenir. Nosotros creemos en la acogida, que la seguridad es prevención, que las empresas tienen mil rostros de hombres y mujeres que no son un número, sino nuestro mayor desafío, nuestro centro. En IST, compartimos tus sueños. IST, contigo seguro. IST, contigo seguro. El servicio militar es un compromiso con nuestros compañeros con el país que se vive desde el primer día un compromiso por servir y proteger a cada chileno y chilena de norte a sur por aire mar y tierra que juntos vamos a cumplirlo Servicio Militar un compromiso con el país únete e inscríbete como voluntario Ministerio de Defensa Gobierno de Chile Chile avanza contigo Pullman Bus Costa Central realiza servicios entre Santiago y la región de Valparaíso con origen y destino desde y hasta Valparaíso Viña del Mar Quilpue Limache Algarrobo El Quisco Cartagena El Tavo San Antonio Los Andes y San Felipe contando en todos ellos con servicio mascota a bordo y en modernos buses cama semicama y ejecutivos Pullman Bus Costa Central te lleva a tu destino en las elecciones regionales y municipales del 26 y 27 de octubre tú eliges qué día irá a votar a partir del sábado 5 de octubre podrás revisar tu mesa y local de votación que podrían ser distintos a los últimos que te asignaron Ve a votar con tu cédula de identidad o pasaporte y con tu decisión tomada no olvides que todos los votos primero se doblan de izquierda a derecha y luego de abajo hacia arriba Revisa tus datos electorales en CERVEL.cl o llamando al 600-6000-166 Recuerda que votar es obligatorio Elecciones 2024 CERVEL 100 años Un voto más cerca ¿Cómo están? Un gusto saludable Estamos, como lo informamos en ediciones anteriores haciendo informes de lo que será esta elección hoy sábado 26 y mañana domingo 27 elecciones regionales y municipales Hemos estado en diferentes lugares hemos recabado material importante y así vamos a estar durante toda esta jornada y la jornada dominical interrumpiendo lo que es nuestra transmisión habitual para que usted se vaya informando de lo importante que es esta votación votación con voto obligatorio eso tiene que tenerlo muy claro votación este sábado 26 y mañana domingo 27 usted debe ir uno de estos dos días solamente o hoy sábado o mañana a votar le van a entregar cuatro papeletas de esas cuatro papeletas en cada una debe solo marcar un candidato recuerden, solo un candidato en cada una de las cuatro papeletas con diferentes colores que le van a entregar además debe tener lápiz de pasta azul para poder votar bueno, son algunos antecedentes que usted debe conocer hay, y algo importante solo con carnet de identidad vigente y también con pasaporte en el caso de extranjeros y si su carnet, no es cierto, está vencido hace un año es decir, la fecha de vencimiento fue el 27 de octubre del año 2023 puede votar con ese carnet solo en esa circunstancia puede votar con carnet atrasado dicho esto, comenzamos a revisar algunas imágenes y informaciones que nos han llegado con respecto a lo que ha sido ya esta jornada de votación de este sábado 26 en primera instancia, muy temprano fíjese que en el archipiélago Juan Fernández algunos habitantes de la isla Serkin Alejandro Serkin justamente se embarcaban en botes para llegar hasta Juan Fernández y poder emitir su voto hemos querido destacarlo y comenzar justamente lo que es este informe con estas imágenes que dejamos a continuación para que ustedes puedan también de alguna manera motivarse porque imagínense, están a tantos kilómetros de lo que es el continente y sin embargo hacen el esfuerzo estos habitantes de Chile, de nuestra región se suben a un bote, se embarcan navegan por algunos minutos y llegan, no es cierto, a votar bueno, ¿qué ha pasado en otras partes? estuvimos también recorriendo algunas calles de Viña del Mar especialmente la avenida Libertad de Viña del Mar donde hay bastantes locales de votación y llegamos hasta el Colegio San Peters donde hubo dos personalidades que emitieron su sufragio me refiero a la candidata a gobernadora regional por la UDI María José Hoffman y también al senador de Renovación Nacional Francisco Chaguán esto fue lo que hicieron ambos una vez que emitieron el sufragio esta mañana en Viña del Mar ojalá vayan a votar hoy día tempranito hasta el sábado sería un muy buen día para que ya el domingo puedan estar más en familia pero lo importante es ir la verdad es que sea sábado, sea domingo lo importante es participar poder devolverle la esperanza a nuestra región porque usted quiere un cambio y ojalá podamos en esta etapa derrotar al optimismo que tanto daño le ha hecho a la región que sea voto obligatorio ¿qué significa para usted? yo creo que es una oportunidad de que haya más personas que tengan que ir a votar creo que abre una opción la gente está muy cansada está muy decepcionada el país no está bien Valparaíso, la región está muy estancada y creo que el hecho de que haya más gente participando nos va a dar una ventaja a quienes queremos un cambio lo hacemos con el ánimo de que haya una amplia participación esperamos que en definitiva los viñamarinos respondan al llamado de las urnas y finalmente logremos finalmente provocar un nuevo periodo con nuevas ideas refrescantes por supuesto y no me cae la menor duda que el cambio los soplos de cambio vienen también para la región pero también para Viña del Mar así que estamos muy contentos y por supuesto el llamado a participar hoy día no es el momento de llamar a votar por nadie sino que a participar a ser parte de este proceso que es una fiesta de la democracia y esperamos que efectivamente todos y cada uno de los viñamarinos se sientan parte de ese proceso como también todos los habitantes de la región de Valparaíso pero no solo hemos estado en Viña del Mar vamos hasta San Felipe también porque ya está Juan Pablo Ahumada nuestro corresponsal desde Quinta Visión quien también estuvo en un local de votación y pudo conversar con carabineros con gente del CERVE y también con algunos votantes para ir conociendo cómo se fueron construyendo las mesas que ocurrió no es cierto en San Felipe bueno amigos de Quinta Visión bienvenidos a lo que es esta elección de las elecciones municipales de consejeros regionales de gobernadores regionales en este momento estamos acá en San Felipe en el liceo Roberto Mérez o Llaneder emblemático liceo de acá de la región de Aconcagua les cuento que acá hay 19 mesas el proceso empezó más o menos a las 8.17 de la mañana de la 125 a la 143 algunas mesas fueron constituidas con el mínimo de vocal establecido por ley que son tres pero el flujo de gente ha sido bastante expedito la gente está sufragando en este sentido temprano acá en la región de Aconcagua porque se esperan 32 grados de temperatura conversamos con una de las encargadas del CERVE que nos dijo lo siguiente total de las mesas ya a las 8.15 la mayoría se constituyó a la hora que corresponde y se inició el proceso de votación ¿Hubieron mesas que tuvieron el mínimo de vocales? Sí o sea yo creo que un alto porcentaje tiene de 3 a 4 vocales ¿Eso estaría terminando el proceso desde qué hora? Hasta las 6 de la tarde se hace la suspensión de mesas el día de hoy ¿El llamado a la gente que nos está viendo que venga temprano? Sí que venga porque está expedito está todo bien distribuido y todas las mesas están en el primer piso y eso es súper importante y positivo para las personas que tienen alguna movilidad reducida Ahí estaba lo que nos dijo y nos señaló la encargada del CERVE con respecto a la constitución de mesas También conversamos con carabineros quienes dio la tranquilidad a toda la ciudadanía de la región de Aconcagua que pueda sufragar como corresponde Veamos la nota Bueno la verdad es que nos toca el día de hoy como carabineros de Chile reforzar una vez más nuestro foco que es la prevención en este minuto nos encontramos fuera del liceo Roberto Humere uno de los liceos emblemáticos de la comuna el cual de momento se ha desarrollado todo en orden con tranquilidad llamamos a la ciudadanía que en estos dos días mantenga las mismas condiciones en las cuales se ha reflejado digamos estas elecciones que han sido relativamente tranquilas un proceso cívico importante y digamos que al momento no hemos registrado mayor problema carabineros va a seguir desplegando sus servicios durante todo el proceso eleccionario tanto de hoy sábado como mañana domingo Vamos a llamar la tranquilidad de la gente que ustedes van a estar a cargo en este sentido y que puedan venir a sufragar tranquilos Así es pueden venir a sufragar tranquilos no deberíamos tener mayos problemas tenemos habilitados delante del colegio estacionamientos para personas con reducción de movilidad discapacitados y adultos mayores digamos que tengan alguna dificultad especial pero la verdad es que al momento hemos estado tranquilos esperamos que esto siga así de normal Y finalmente queridos amigos conversamos también con los electores el proceso acá y recordemos que acá en San Felipe hay 53 candidatos aconsejar lo que hace que un voto sea bastante grande con grandes dimensiones pero no hubo problema expedito 5 minutos 4 minutos el promedio de votación así que seguiremos informando adelante Quinta Visión allá en la costa Muy rápido estoy en expedito siempre ningún problema ¿Cuánto se demoró últimamente? Más me demoré en buscar los candidatos porque son grandes los votos eso fue todo ¿Cuánto? ¿Por qué? El sábado y no el domingo porque como era optativo dos días entonces preferí ni el día sábado Rápido ¿Le costó doblar el voto? No, no para nada largo nomás buscar ahí rápidamente para no entorpecer al resto más o menos ¿Cuánto se demoró? como unos 3 minutos ya pero por tener que buscar como leer y eso ¿Y usted señor? No, para mí fue rápido de hecho como que lo busqué por partido y lo encontré más rápido que de lo normal ¿Todo expedito? De hecho yo me demoré menos me demoré como un minuto en total ¿Todo bien? Todo bien todo bien y expedito ¿Y por qué vino el día sábado y no el domingo? Porque me da flojera venir el domingo Bueno, también queremos contarle para que usted tenga algunos antecedentes a considerar que conversamos en las últimas horas con el delegado presidencial de la provincia de San Felipe con quien pudimos dialogar justamente sobre estos elementos a considerar durante estas dos jornadas Esto fue lo que nos contó Bueno, la verdad que se ha hecho una muy buena planificación y respecto de ello esperamos un proceso eleccionario tranquilo y ordenado según las planificaciones que se han hecho entendiendo además que son dos jornadas de votación también hemos puesto a disposición los buses de acercamiento que ha contratado la delegación presidencial para distintos puntos de nuestra provincia principalmente los sectores rurales de nuestra provincia que son múltiples así que eso ya está contratado está todo listo y dispuesto esperamos una jornada tranquila un tránsito de las personas que se haya fluido y cada uno de los locales de votación para poder tener el proceso correcto como corresponde Delegado esta es una elección en dos días sábado y domingo pero hay un momento en que las urnas con los votos que se emitan hasta las 18 horas del día sábado deben guardarse deben resguardarse cuéntenos un poco este proceso porque nos preguntan también algunos televidentes cómo va a ser esto cómo es esta situación Sí, efectivamente la jornada de noche del sábado para domingo las urnas según el protocolo que establece CERVEL son llevadas hacia una sala en particular en cada local de votación y son resguardadas por personal militar y además por personal del CERVEL y la Junta Electoral toda la noche por tanto esa misma sala será sellada con las medidas de seguridad correspondientes para posteriormente continuar el proceso eleccionario para el día domingo hay total resguardo de esta situación Delegado, ¿qué le diría usted a nuestros televidentes no solo de la provincia de San Felipe sino que de toda la región que nos están viendo porque sin duda hay elementos hay situaciones que hay que considerar para todos para estas elecciones Sí por supuesto el mensaje que damos nosotros como gobierno de Chile es que las personas voten informados y que lo hagan de forma ordenada y planificada entendiendo que son dos jornadas de votación nuestra recomendación es precisamente a las personas en grupos de más riesgo que ojalá pudiesen hacerlo el día sábado entiéndase adultos mayores personas enfarazadas personas que tengan algún tipo de enfermedad ojalá pudiesen hacerlo el día sábado pero estarán todas las medidas del caso correspondiente por supuesto tener el resguardo para todos los ciudadanos que van a ejercer su derecho a voto de llevar elementos de hidratación bloqueador solar dado que se pronostican en nuestra provincia y entienden prácticamente toda la región altas temperaturas para este fin de semana por lo tanto tener aquellos resguardos y por supuesto hacerlo todo con calma y orden como es tradicional en realidad en nuestro país las elecciones para este fin de semana otro tema importante es el voto asistido también como en las últimas elecciones habrá voto asistido en esta oportunidad considerando que es voto obligatorio y que siempre no es cierto las personas mayores son las que destacan en este tipo de sufragia sí por supuesto la modalidad de modo asistido por supuesto que está vigente para este proceso eleccionario donde las personas que tengan alguna complicación para ejercer autónomamente su voto pueden hacerlo con una persona de su confianza también señalar al mismo respecto Bernardo en cada local de votación habrán personas facilitadoras quienes pueden apoyar a las personas en el acceso también personas con discapacidad o de tercera edad para ayudar y facilitarle el acceso a cada uno de los locales para poder tener un correcto funcionamiento y que todos puedan ejercer su derecho a voto de forma correcta y tranquila también hubo reunión de las autoridades haciendo una primera evaluación de lo que ha sido el proceso eleccionario regional y también municipal este sábado durante las primeras horas es así que la Ceremi de Gobierno María Fernanda Moraga entregó parte de esa evaluación que indicó que el 99,8% de las mesas en nuestra región se constituyeron durante la mañana el día de hoy no es feriado y renunciable sin embargo es preciso que los empleadores sepan que sus trabajadores y trabajadoras tienen tres horas legales para poder acudir y asistir a votar en este proceso eleccionario nuestro llamado es a que asistan el día de hoy lo mismo con el voto asistido para aquellas personas que tienen ya sea movilidad reducida algún tipo de discapacidad que pueden ir acompañadas de una persona de confianza mayor de 18 años o ser colaboradas por el presidente de mesa o que se le asegure su voto fuera de la cámara secreta todo esto a efectos de que el millón 680 mil personas que están habilitadas para votar en la región de Valparaíso puedan ejercer su derecho a voto no solo porque este proceso sea obligatorio sino que lo ha dicho nuestro presidente el día de hoy en la mañana porque constituye un proceso que fortalece nuestra democracia porque define el futuro de estos cuatro años para nuestros territorios y nuestras comunidades y porque cada uno de nosotros voto a voto construye comunidad así que el llamado es reiterar que asistan el día de hoy ojalá en la jornada de la tarde para aquellas personas de riesgo para que el día de mañana también se encuentren los locales de votación despejados y lo último poder asegurarle a la comunidad el resguardo y la tranquilidad de las 38 comunas de la región de Valparaíso lo ha dicho nuestra delegada presidencia regional hay una coordinación con fuerzas armadas y policiales más de 3.000 efectivos que se encuentran resguardando tanto los locales de votación como los perímetros para asegurar el orden público de toda nuestra comunidad otro tema importante que usted debe considerar a la hora de votar es que si usted no lo hace y está ¿no es cierto? en la comuna o en la región donde debe votar puede ser afecto a multas y esta multa como cambió la ley últimamente la verdad es que se bajó a 0,5 UTM es decir a este mes de octubre si usted no va a votar lo van a llamar del juzgado de policía local y va a tener que pagar una multa que asciende aproximadamente a los 33.000 pesos a este mes de octubre 0,5 UTM pero sabe yo creo que es importante que quienes por ABC motivo no puedan votar quienes tengan que excusarse lo hagan en carabineros y es por eso que también tuvimos un equipo de quinta división en la primera comisaría de carabineros de Viña del Mar enfocando informando sobre este aspecto de las excusas para estas elecciones regionales y municipales ¿qué motivo acudiste a la comisaría? buenos días hoy día vine principalmente porque mi centro de votación está en Linares entonces vine a dejar la constancia y el trámite es súper rápido nada que decir me demoré cinco minutitos así que muy expedito ¿te tocaba votar en Linares? en Linares en la séptima región claro no ninguna posibilidad ¿te ves muy joven en esta primera votación? ¿e iba a ser tu primera votación? no 20 años ya de hecho tengo que cambiarme de hecho el domicilio porque estoy dejando todos los años ya la constancia pero bien no hay ningún problema tú me dices que el trámite ha despedido ¿en qué consiste el trámite? no me metí a comisaría virtual con mi clave única rellené los antecedentes del CERVEL y le dejé la constancia ahí con el señor carabinero súper rápido muy amorosa la vida vale muchísimas gracias gracias a usted que esté bien gracias ¿qué te motivó a acercarte a comisaría el día de hoy? que estoy lejos de mi local de votación y por lo tanto no puedo votar ¿dónde te ha tocado? en Temuco en Temuco cero posibilidades sí cero chance y cuéntame ¿cómo te resultó el trámite esta mañana? ¿en qué pasaste? bien hay que simplemente entrar a la comisaría virtual poner los datos y te va a llegar un código al correo y después mostrar el correo acá y el carnet y listo ¿cuánto te demoraste en hacer todo eso? la página andaba medio lenta así que ahí como un poco más como unos 10-15 minutos como que encargar a la página pero después rapidito o sea uno lo puede hacer en la casa igual así que supongo que si lo hace uno antes llega dos minutos ¿no tuviste larga espera? no, no filas nada ¿y ahora es más tranquilo? sí ¿sabías a las multas que te exponía en caso de no ser no sé cuántas pero sé que hay multas así que da lo mismo cuántas o sea no quiero pagarlas si pudiera comentarnos cómo ha funcionado hoy día el trámite para las personas que necesitan expulsarse sí bueno al momento ha sido súper expedito hacemos el llamado a la comunidad que ingresan a nuestra plataforma institucional que es comisaríavirtual.cl ahí ellos ingresan obtienen un código y después vienen acá lo validan y con ese código demora 20 segundos en lanzar el trámite hay más expedito cuando hacen ese súper expedito así y las personas que por algún motivo no lo hicieron por desconocimiento o porque no se manejan bien pueden venir de todas formas a realizarlo sí la otra opción que tenemos es quienes no pueden optar esa opción la hacemos a través de la constancia escrita ah ok también se puede hacer recuerden que siempre las personas que se encuentran a más de 200 kilómetros esa es la única excusa que estamos realizando en la institución me leyó el pensamiento esa es la única razón por la cual las personas pueden hacer la excusa en comisaría exactamente la distancia mayor a 200 kilómetros exactamente recordemos también a las personas que no necesitan venir a excusarse ambos días porque algunas personas tenían esa confusión no solamente en un día esto con una vez que hagan el trámite ya basta ya estarían en condiciones ya para ser presentados después en los tribunales en caso que los citen ¿cuántas personas estiman ustedes que podrían acercarse hoy día a esta comisaría un cantidad al momento no mantenemos pero como les digo ya ha sido bastante expedito sobre todo el sistema a través de la plataforma ha sido súper bueno así que súper rápido cuéntame ¿cuál fue el motivo de haber acudido a la comisaría el día de hoy? bueno esto netamente laboral laboral bueno yo trabajo en Rancagua pero soy de Salamanca entonces tuve una reunión acá y ahora me voy de nuevo a Rancagua ¿y dónde te tocás a votar? en Salamanca en Salamanca cero posibilidad de viajar cero posibilidad sí y cuéntame ¿en qué consiste el trámite? ¿cómo lo hiciste? bueno se descarga un código en comisaría virtual y de acuerdo a ese código te ingresan aquí donde los coleguitas para hacer el trámite que te llegue un correo para en este caso te manden a declarar en caso de cualquier anomalía por esta situación o que tú habías hecho la tarea ¿te habías informado previamente? sí un poco sí de hecho claro como soy de lejos por eso tuve que informarme para poder hacer el trámite ¿y sabías a qué multa te ponías en caso de no salir? la verdad no mucho la verdad es que no indago mucho en la situación solamente sí procuro hacer todo lo que corresponde de eso el tema legal ¿y el trámite te pareció expedito? muy expedito muy expedito muy expedito sí ahora te quedas con la conciencia sí sí de hecho más tranquila ahora me voy ¿y qué vas a hacer el resto del día? ¿tienes planes? bueno estoy con mi pareja ahora así que vamos a ir a almorzar y ahí ya nos regresamos disfrutar el día ¿qué lo motivó a venir a la comisaría esta mañana? es que yo yo he vivido en Punta Arena allá está mi casa entonces no puedo ir por votar hasta allá no así que yo vivo allá al frente así que me quedo cerquita ¿y usted se había informado previamente cómo se realizaba el camino? sí sí aquí tengo un montón de amigas y amigos así que sí ¿usted no lo hizo por internet? ¿usted vino directamente? no, al tiro al tiro sí porque ayer vine a preguntar si seguían justificando que uno venga a justificar así que me dijeron sí así que yo soy media familiar acá ¿y usted se había informado a cuánto ascendía la multa en caso de no, no, no eso sí que no mentiría no, no puedo mentir pero era una preocupación ¿eh? pero era una preocupación no, porque yo sabía que no porque va a Punta Arena no claro no es muy bueno llegar hasta allá bien y de esta forma entonces estamos concluyendo este contacto con ustedes hemos interrumpido nuestra programación habitual este día sábado aunque tenemos programas específicamente preparados ¿no es cierto? con el tema de estas elecciones y recordarle que durante la tarde a las 19 horas vamos a estar con un programa Tu Voz Local especial justamente hablando de las elecciones recuerde que las mesas se abrieron a las 8 de la mañana y se cierran a las 18 horas siempre y cuando no haya nadie en la fila de una mesa que quiera votar es así que cuando esto ocurra ¿no es cierto? la persona tiene derecho a votar a no ser que no haya nadie va a salir el presidente de la mesa y va a decir mesa cerrada y ahí se va a acabar el proceso esto tanto hoy sábado como mañana domingo así que les queremos invitar para que nos sigan acompañando vamos a estar en cualquier momento interrumpiendo nuestra transmisión para seguir informándoles al estilo de Quinta Visión de lo que son estas elecciones regionales y municipales 2024 muchas gracias con el auspicio de nuevo Wi-Fi Mesh VTR muévete sin preocupaciones IST tu mutualidad Terminal Portuario Valparaíso un gran puerto para una gran ciudad Pullman Bus Costa Central te lleva a tu destino hemos presentado Quinta Visión Noticias Noticias quienes creen que las empresas no tienen rostros que los resultados los dan los números y que la felicidad es un souvenir nosotros creemos en la acogida que la seguridad es prevención que las empresas tienen mil rostros de hombres y mujeres que no son un número sino nuestro mayor desafío nuestro centro en IST compartimos tus sueños IST contigo seguro Pullman Bus Costa Central realiza servicios entre Santiago y la región de Valparaíso con origen y destino desde y hasta Valparaíso Viña del Mar Quilpue Limache Algarrobo El Quisco Cartagena El Tavo San Antonio Los Andes y San Felipe contando en todos ellos con servicio mascota a bordo y en modernos buses cama semicama y ejecutivos Pullman Bus Costa Central te lleva a tu destino Contigo Un Plano сь Tavo 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Todos los votos primero se doblan de izquierda a derecha y luego de abajo hacia arriba. Revisa tus datos electorales en CERVEL.cl o llamando al 600-6000-166. Recuerda que votar es obligatorio. Elecciones 2024. CERVEL. 100 años. Un voto más cerca.